Le agradecemos su tiempo a Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, justamente en el día en que la provincia está celebrando, de algún modo señalando, que han alcanzado un millón de aplicaciones colocadas, de vacunados. Es un trato muy importante y alentador. Enio, soy Claudio Alvarenque, estamos aquí con Alejandro Gómez, Roxana Calabro y Carlos Garafa, haciendo hablar por vos. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿cómo estamos? La pregunta que es tan simple y tan corta, pero ¿cómo estamos a hoy? Sí, es una pregunta también que uno tiene que ver en contexto, ¿no? Porque en términos de situación epidemiológica, obviamente es una situación que nos preocupa, porque sigue aumentando los casos, sigue en un ritmo que todavía es controlable en términos de saturación del sistema de salud, en términos de impacto en la mortalidad, ¿no? Entonces es una situación que obviamente nos empieza a preocupar de vuelta. Vemos que se va acercando la temporada de otoño-invierno, y ahí es donde, bueno, por lo menos en los países que tienen las estaciones bien definidas, empieza a recrudecer la circulación del virus. Cuando nosotros miramos la situación en la región, nos preocupa también, escuchaba un retorno, nos preocupa también la situación en la región, nos pone en alerta, pero también, si vemos de manera relativa, vemos que Brasil con el sistema de salud saturado, Paraguay con el sistema saturado, Chile con una situación también muy compleja, Uruguay empieza a aumentar los casos y empieza a revisar medidas para restringir la movilidad, y nosotros todavía, empezando una primera ola, una segunda ola, perdón, pero como dije, sin riesgo todavía de colapso del sistema de salud. Entonces es muy interesante porque por ahí uno mira la televisión y parece que estamos peor que Brasil, pero bueno, en realidad estamos en una situación, insisto, preocupante, pero dentro del contexto que estamos viviendo en la región, dentro de todo cómoda, que nos da un margen para ir tomando decisiones, para ir trabajando y no apurarnos en esas decisiones, me parece que también tenemos un recorrido, cada vez conocemos más sobre el virus, nos falta conocer un montón también, pero bueno, es una situación que, no sé, por lo menos el sentimiento que tengo acá en el Ministerio es que estamos trabajando más a conciencia, más cómodos, trabajamos mucho todavía, pero bien. Ennio García, cuando hablan de esta segunda ola, ¿ustedes consideran que está comenzando ya, o que está por venir una segunda ola? No, no, nosotros consideramos que ya está empezando, nosotros tuvimos un rebrote a fines de diciembre, que asociamos bastante a las fiestas, fines de diciembre, comienzo de enero, y a partir de ahí empezó a bajar de manera muy seguida, muy constante los casos, volvió a aumentar un poco en el feriario del carnaval, y ahí nos frenó más, ¿no? Entonces, viene aumentando despacio, la última semana aumentó un poquito más, pero entendemos que además por el contexto regional, por el tema climático, que estamos ingresando ya en esa segunda ola. Ennio García, con quien estamos hablando, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿se asignarán nuevos turnos esta semana, a mayores de 70 años? Digo, producto de, la semana pasada lo escuché al propio García, en una entrevista, decir que bueno, estaba un poco terminando con lo dado, y en virtud del ritmo que iban llegando las vacunas, todavía no se asignarían nuevos. Ahora que llegaron 500.000 de Sputnik, y se prevé que vayan llegando más cargamentos, ¿se comenzarán a asignar más turnos? Sí, 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 la idea nuestra es no parar nunca y asignar turnos. Obviamente la disponibilidad de vacunas en nuestro cuello de botella, es importante poner en contexto de vuelta, que es una situación además global, si no me equivoco, ayer sale el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, justamente a marcar eso, la desigualdad que hay en la distribución global de vacunas, que la brecha entre los países ricos y los países medianos y bajos ingresos aumenta cada vez más, entonces es una situación que también nos toca acá en Argentina, más allá del esfuerzo del gobierno, pero otra cosa, parece que hay un problema de gestión, que Argentina no consigue vacunas, porque no sabe cómo buscar, no sé, no entiendo, pero la verdad es que hay un esfuerzo muy grande para que no corte su micro de vacunas. Es verdad que nosotros habíamos planificado una campaña, prevendo una mayor cantidad de dosis, sí, nosotros habíamos pensado que de enero a marzo íbamos a lograr vacunar 6 millones de personas, porque los contratos que venía firmando Argentina con AstraZeneca, con el Fondo Ruso de Inversiones, nos ponía en una posición de realmente poder llegar más rápido con esa campaña, pero después, bueno, se da esa situación de que no solo hay un problema de provisión de vacunas, esa distribución es igual, sino que otras empresas, como AstraZeneca mismo, que tenemos parte de nuestra producción parada en México por parte de insumos, de viales, de un montón de cosas, que no pueden terminar de devolver la vacuna, o mismo los rusos, que también tienen acuerdos con India para producir la vacuna allá, y India lo que plantea es que también tiene problemas en conseguir algunos insumos para la producción. Entonces, bueno, todo eso nos incluye acá. Claro. Ahora, esta segunda ola que ustedes evalúan que está comenzando, sumado a los problemas justamente con la llegada de las vacunas, ¿hay preocupación por lo que pueda pasar? Digo, hay un relajamiento importante, ¿no?, en lo que se ve en las calles, en las actividades. ¿Qué puede pasar de aquí más? Porque se habla, por otro lado, que se descarta un cierre, una cuarentena. ¿Está descartado eso? Sí, yo creo que nunca está descartado nada. Es muy prematuro para decir qué decisiones se van a tomar y qué decisiones se van a descartar. Por ahora, no hay una decisión y está bien, porque como dije, o sea, no hay un escenario de riesgo inminente y está bien que sigamos así, que sigamos monitoreando la cuestión epidemiológica, pero a la medida que va cambiando el escenario, obviamente uno tiene un menú de herramientas que puede ir tomando. Es muy difícil ir ahora, en la situación que estamos ahora, ver un cierre completo del país. Además, no está la necesidad, el año pasado sí, porque tenemos un sistema de salud muy deteriorado, que, bueno, hago el paréntesis, sigue deteriorado, pero por lo menos tuvimos ese tiempo para fortalecer las capacidades. Te doy dos datos, o sea, en términos de testellos, cuando empezó la pandemia pudimos hacer cerca de 400 testellos en la provincia por día, tenemos seis laboratorios que hacían eso. Hoy tenemos más de 80 laboratorios y una capacidad de hacer 20.000 testeos por día. Lo mismo, camas de terapia, salimos de más o menos 800 camas a cerca de 2.800 camas, o sea, la verdad es que creció el sistema, está en condiciones de enfrentar mejor la pandemia, entonces por ahí no hace falta, por lo menos ahora, un cierre, ahora, si vos me decís en junio, julio, un invierno duro, un aumento de casos importantes, un sistema colapsado, bueno, obviamente ahí en ese escenario más catastrófico nos quedaría otro. Bueno, no es lo que buscamos. Y sumaría a Enio, Enio García, con quien estamos hablando, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, sumaría un dato no menor que es todo el personal de salud, más de 760.000 personas inmunizadas, ¿no? Esto te da que el recurso humano va a estar de pie para poder dar la batalla. Si bien, por otro lado, el negativo es que hay un hastigo en la población en general, estamos todos muy cansados, bueno, tener el personal de salud a resguardo no es menor. No, eso es fundamental lo que está, lo que estás planteando y por eso privilegiamos o priorizamos la vacunación del personal de salud porque la gente que viene a poner el cuerpo es la gente que nos ayuda a sostener el sistema de salud. Entonces, era fundamental tener ese personal vacunado para poder enfrentar la segunda ola. Ahora estamos avanzando en la campaña con los adultos mayores, tratando de privilegiar los de mayor edad porque eso también tiene un impacto importante en términos de asistencia. En ese sentido, dos preguntas que impactarán indudablemente en ese rango etario. Una es, Sinopharm, está el caer la autorización para más de 60 y la otra, ¿se está evaluando al menos periodísticamente con el rumor de dividir las dosis, ampliar la capacidad de vacunación con la misma vacuna para poder llegar más rápido con lo que contamos en este momento a esa población de riesgo? Sí, las dos cosas son verdad. Por un lado, tenemos la información de que Anmate está evaluando contrarreloj los papeles que llegaron para probar Sinopharm para mayores 60. De hecho, ya hay varios países que están utilizando esa vacuna para mayores 60, incluso China que es el productor de la vacuna, es un país que tiene una situación epidemiológica más controlada que lo que tenemos acá en la región y ya está haciendo la vacunación en los mayores 60 con Sinopharm. Y por otro lado, tenemos bastante evidencia producida en el mundo y producida acá en la provincia de Buenos Aires también específicamente con Sputnik de que por ahí dar una dosis, priorizar la primera dosis, porque por ahí genera confusión, por ahí explicamos más, no es dar una dosis sino dar nunca la segunda, nunca completar el esquema, sino priorizar, dar la primera dosis a la mayor cantidad de personas y dilatar un poco en el tiempo en función de eso la aplicación de la segunda dosis, o sea, priorizar la aplicación de la primera dosis, tenés más gente vacunada con esa primera dosis, lo que se está viendo alrededor del mundo es que eso ayudaría a enfrentar la segunda ola, ¿por qué? Porque por ahí las personas que van a tener esa primera dosis, muchas de las personas ya van a tener anticuerpos por ahí para evitar directamente la infección, ¿no? Otras personas no, otras personas van a tener la infección, pero ¿qué pasa? Sería una infección produciendo una enfermedad más leve que no generaría tanta demanda a los servicios de salud, ¿no? Y evitaría riesgo ese de colapso. Entonces, es una estrategia que sí la estamos evaluando, la planteamos al Ministerio de la Nación, lo están tomando también para evaluar y yo creo que es algo a tomar muy seriamente y plantear como estrategia. ¿Esto se puede realizar con cualquiera de las vacunas que está llegando a la Argentina? Sí, mira, con la AstraZeneca ya hay países que están usando esa estrategia. Sinopharm, nosotros empezamos un estudio la semana pasada acá en Argentina y la de Sputnik hicimos un estudio que esta semana sale el resultado final, pero tenemos el preliminar con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y el Instituto Leloar que mostraba entre otras cosas que las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik, ahí estamos hablando de menores de 60 porque cuando empezó el estudio todavía no podía mayor de 60, por eso digo que es preliminar el informe porque ahora tenemos gente mayor de 60 vacunada y que estamos terminando de analizar, pero con los menores de 60 lo que vimos es que a partir del día 21 de vacunados con la primera dosis el 90% de los voluntarios que participaron en el estudio ya presentaba una cantidad suficiente para enfrentar la infección de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, bueno, ya había una respuesta inmune contra el virus de ahí, entonces, bueno, es una evidencia que nos deja tranquilos, tranquilos también para poder usar esa estrategia. García, la última para no abusar de su tiempo, pero entenderá que en estos días la palabra de los funcionarios son muy, muy importantes para llevar a la población información que es muy requerida. La última pregunta es, Sinovac, que es la vacuna que está usando Chile, sabemos que no tiene la misma efectividad, que es distinta, es una vacuna que no fue de las más requeridas en el mundo, por eso es uno de los elementos por los cuales Chile pudo acceder. Digo, pero hoy, dada la situación que se da en la Argentina, ¿sería muy descabellado intentar también traer alguna de Sinovac si están un poco más accesibles? No, no, para nada, para nada, en absoluto, de hecho, en la provincia de Buenos Aires vamos a empezar también a avanzar con estudios de fase 3 de la vacuna de Sinovac y, no, nos parece muy acertada la estrategia de Chile, o sea, dentro de ese contexto de escasez de vacunas, Chile encontró una salida buscando una alternativa donde no había mucha demanda de mercado y logró avanzar en una campaña y, no, imagínate, si a Chile está con un riesgo de colapso importante, aumentó mucho la curva de contagio y viene muy avanzado con la vacunación. Imagínate si Chile no hubiera desarrollado esta estrategia. Nosotros lo que vemos es que en Argentina hay que ver porque es un país más complicado de adoptar ese tipo de estrategia. Acuérdense que la Sputnik que venía de un laboratorio muy prestigioso ruso, cinco premios Nobel, una vacuna muy elogiada por los expertos en el tema y acá se estaba discutiendo si era veneno o no. Se le acaba de poner Putin ahora la vacuna. Se le acaba de poner el mismo Putin. Ahora sí, la última, de la última, Enio García. Se está diciendo que en la provincia de Buenos Aires se estudia fuertemente la posibilidad de restringir la circulación o de ver el tema de circulación entre distintos partidos dentro de la provincia o con otras provincias. ¿Se está estudiando esto? Sí, mira, ahí tenemos una experiencia que la estamos analizando también para generar información para que el gobernador tenga más claras las opciones que puede tomar en términos de impacto epidemiológico, sanitario, que durante el año pasado nosotros hicimos una especie de cordón sanitario, si se quiere llamar así, bueno, así le decía el gobernador, entre el conurbano y el interior de la provincia, ¿no? Y tuvo un efecto muy benéfico en el sentido que mientras en el conurbano nosotros teníamos el aumento de casos, era una situación difícil de controlar, ¿no? Había el tema de riesgo permanente de colapso del sistema. En el interior teníamos una situación mucho más tranquila donde aparecía algunos focos y podíamos ir a apagar el foco y no pasaba nada y después que pasó el pico del conurbano empezó a crecer los casos en el interior y ahí lo que se produjo es que tenemos nunca tuvimos dos frentes de batalla al mismo tiempo, ¿no? Siempre teníamos focalizado en un territorio específico de la provincia y eso nos facilitó bastante el trabajo, o sea, el trabajo fue difícil pero facilitó. Por ahí rescatar esa experiencia, ponerla en datos, en números, en análisis y poder barajar esa posibilidad de vuelta y ver si efectivamente estamos en condiciones de producir el mismo beneficio con esa medida que tuvimos el año pasado o ya no, o por ahí la situación ya es homogénea y evitar ese tipo de circulación no sirve tanto. Yo particularmente creo que sí, intuitivamente por la experiencia que tuvimos el año pasado me parece que es una buena medida pero la estamos analizando en términos empíricos para hacer un informe. Enio, le agradecemos mucho su tiempo, muy amable. Gracias, un abrazo, un abrazo. Chao. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Ahí venimos.